Adelante, Rosa. Me dijo Bigotes. Perdón, señor Manrique, que usted quería verme. Siéntate. Sí, señor. Así que, el señor Manrique ahora lo llamas Bigotes. No, que usted me acaba de ocurrir, pero sin mala intención, ¿eh? Perdón. ¿Por qué perdonarte? Al fin y al cabo, el Bigote lo tiene, ¿no? No, pero eso sí. Bueno, cuéntame, ¿le pediste perdón a tu marido? Ahora que regresaste, ¿has hablado con Ricardo? Anoche mismo. Lo esperé en su recámara. Estuvo amable y considerado. Después lo besé y no me rechazó. ¿Qué pasó por fin en mi ausencia? Estoy segura que viajó con la salvaje. Pero que esa no cante victoria. Ya encontré recursos. Y esa maldita muerta de hambre está perdida. Le pedí perdón a Ricardo con toda mi alma y... José me lo dijo también con toda su alma, ¿eh? Pero pues gracias a usted que me hizo entender las cosas. Eres mi amiga. Me pediste un consejo y fui sincero al hacerlo. Pues sí. Sí estamos felices, la verdad. Es la gran alegría del mundo, ¿verdad, don Ángel? No, Rosa. Para mí no es la gran alegría del mundo. ¿Por qué? Cuéntame, Dulcina. Me dieron una información de la que no puede dudarse. ¿Cuál? La salvaje fue amiguita de Ángel de la Huerta. No me digas. Es de buena fuente. ¿Y Ricardo lo sabe? Creo que no. ¿No se lo dijiste? ¿Tampoco? Los enamorados siempre son ciegos. ¿Qué piensas hacer? Decírselo a Ricardo. En cuanto salga de aquí hablaré con él. Y cuésteme lo que me cueste. Tendrá que creerme que su queridísimo amigo Ángel de la Huerta y su honorable esposa Rosa García han tenido una aventura. A ver, dígame, don Ángel, ¿por qué no es una alegría para usted que, pues, que Ricardo y yo volvamos a estar juntos? Porque la esposa de Ricardo no puede seguir de vendedora en una juguetería. Y eso, eso quiere decir que te irás. No, 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 no. ¿Cómo que? Sí, yo le voy a trabajar como vendedora hasta el último momento. ¿Eh? Es que, ¿sabes? La verdad es que nunca, ninguna chamba me había hecho tan feliz como, como esta. Gracias, Rosa, pero... Falta tan poco para ese último momento del que hablaste. ¿Vos? ¿Quién sabe, don Ángel? ¿Cómo que quién sabe? No, es que esa mujer, la... la huereja esa, ¿se acuerdas de ella, no? Sí, sí, sí. ¿Te refieres a Leonela Villarreal? Pues sí, esa misma. Resulta que su abuelita que... que parece que la había creado así como si fuera su mamá, pues chupó faros ahí en Monterrey y entonces Ricardo, pues ahora va a tener que esperar a que se le ponga de la pérdida para hablar con ella porque... Bueno, pero que habla así claro y raspado, ¿eh? Porque dice que ahorita no le quiere dar otra pena, pues por eso se tiene que esperar. Bueno, entonces te disfrutaré un poco de tiempo más. Bueno, ya hemos platicado bastante. Ahora anda a ponerte el uniforme y a trabajar. La rincorneta. ¿Sabes, chif? Hoy le pienso contar a mis cuatachos la mera neta de mi viaje porque... ya le dije que buscaran algo blandito donde no romperse los huesos porque van a caer como regla desmayada. Y este... Bueno, pues también le voy a decir que... usted fue el que me hizo este regalo. Ay, don Ángel. La buena onda. De veras. Muchas gracias. Y... Oiga, mañana póngase la corbata, esa tanena que le regalamos. Esa y de verdad yo se la escogí, ¿eh? Prometido, Rosa. Gracias, chif. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Si no logro convencer a Ricardo, tengo otro recurso para fastidiarlos. ¿Cuál? Le haré saber a la salvaje que su empleo fue una limosna de Ricardo. ¿Pero qué le va a importar? Ya Rosa no trabaja en la juguetería de Ángel de la Huerta. ¿Quién te dijo? Pero por supuesto que trabaja ahí. Pero si de la huerta me contó... Bueno, de la huerta te mintió. Claro, para defender a su protegida, a su amiga. Rosa no ha sido despedida de la juguetería. Ahora, le contaré que la usaron, que le dieron el trabajo de limosna. Y ya conoces el falso orgullo de la pelada esa. Volverá como una fiera contra Ricardo y contra Ángel de la Huerta. Se quedará sin Ricardo primero. Y sin trabajo después. Le estaré eternamente agradecida a quien venga y me cuente que la maldita salvaje nuevamente se queda en la calle y se muere de hambre. ¡Tigresa! 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 ¿Qué pasa? Te traigo un chisme ahí bueno. Desde mucha parece que la popofona esa, esa en la que te rasguñó la cara, sale a más tardar pasado mañana. Como tiene un frenter, le arreglaron eso de la fianza. La apagan y sale. Puede que salga pronto, pero muerta. Como no sea de un infarto. No, siempre viva, no. Yo la voy a matar. ¡Tigresa! ¡Ándale, Rosa! ¡Adelántanos! ¡Ahorita no! ¡Que no ha llegado a médicamente! ¡Ay, la vemos como pelota de un hijo! ¡Ay, la vemos como pelota de un hijo! ¡Ay, qué bueno de llorarse! ¡Ay, casi no me suelta la clienta! Bueno, Rosa, ya estamos todas juntas y ansiosas por escucharte. Cuéntanos, cuéntanos. Les dije que iba a Puebla, ¿no? La verdad es que no fui a Puebla. ¿No fuiste a Puebla? ¿Y entonces a dónde fuiste? A un lugar bien padre. Me fui a Manzanillo. ¿A Manzanillo? ¿Y eso tú? Pues me fui en viaje de luna de miel. ¿Qué? Habrá que tener mucho cuidado, Rogelio. ¿En qué sentido? Leonel ha regresado. Y Dulcina, si el licenciado Valencia no se equivoca, pronto quedará en libertad. De hecho, que ya sabes, no me hace nada feliz. Candida, ¿hasta cuándo? Hasta que terminen los recuerdos. Leonel y Dulcina vuelven a la carga. Por lo tanto, Rosa está en peligro. Hola. Hola, Leonela. ¿Viste a Dulcina? De allá vengo. ¿Y cómo está? Serena. Ya la conocen. Dulcina nunca pierde la calma. Cuando quiso matar a la amiga de Federico, la perdió. Entonces había descubierto una traición y era lógico que la perdiera. El licenciado Valencia estuvo hablando con ella. Saldrá pronto en libertad. Dulcina libre es un peligro para toda la familia. Por favor, candidato. Dulcina cuando la atacan se defiende. ¿Está Ricardo? Salió. Es que a Ricardo rara vez lo vemos en la casa. Desde que él y Rosa se reconciliaron. Ay, ya, Eulalia. ¿Qué te pasa? Ay, ya. ¿Y esto de lo que se estaba riendo? Tú siempre con tus bromas, América, ¿eh? Ay, pues tú no te quedas atrás con las tuyas, ¿eh? Ay, sí, tú en tu viaje de luna de mierda. No, oye, eso no es broma, ¿eh? La verdad. ¿Qué pasa? Eh, Eulalia, ¿qué se está ahogando con el agua? Ay, es que no es para menos. O la noticia que acabas de darnos, ¿verdad? ¿Qué noticia? La noticia, vega, esa que no me fui a Puebla, me fui a Manzanillo de Luna de Miel y por eso se pone así. ¿Es que te casaste? Sí, me casé con el mismo hombre como quien dice por segunda vez. ¿Qué? 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 Yo insisto en que debes pensar en las consecuencias, Tigresa. ¿Qué me importan las consecuencias, siempre viva? ¿Acaso no sabes la cantidad de años que me quedan aquí en la cárcel? La mataré. Les juro que la popofona, por muchas influencias que tenga, no sale viva de aquí. Pues yo dudo que puedas, Tigresa. ¿Por qué no voy a poder? La popofona ya te demostró que es más alta que tú. Ya lo veremos, tacones, ya lo veremos. ¿Y todavía la tienen en el separo? No. Me dijo una de las heladoras que la sacaron. Tuvo visitas. ¿Y ahora está platicando con el director? Si me necesitan para algo. Ya me tienen aquí. Así que, según tú, Ricardo y Rosa García se han reconciliado. No creo que lo ignoraras, Leonela. Lo sabes tan bien como yo. ¿Quieres hacerme daño? ¿Yo? Ay, por favor. Me limito a mostrarte las cosas así, como están. Si la salvaje tiene sus recursos, yo también tengo los míos. Y mejores. Hay que tenerle miedo a los recursos de Leonela, ¿no crees? Por supuesto. Ella y Dulcina son como dos víboras al acecho. Rosa y Ricardo volvieron a unirse. Se reconciliaron. Pero aún pueden sufrir mucho por causa de estas dos malvadas. Gracias. Gracias.